¡Cállate y escucha! ¡Shut up and listen! ¡Shut up and listen! Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡Shut up and listen! ¡Shut up! ¡Shut up and listen! ¡Great! Once more. ¡Shut up! ¡Shut up and listen! ¡Shut up and listen! ¡Shut up and listen! ¿Y esto quiere decir? ¡That's right! ¡Cállate y escucha! ¡Suscríbete! ¡Shut up and listen! ¡Bye! ¡See you soon! ¡Suscríbete!